¡Suscríbete al canal! Nos ofrece primero las granadas aturdidoras, modelo 24 Como bien dice, no es que hagan mucho daño, no matan, simplemente aturden Pero bueno, es bastante útil para aturdir y asaltar después Nos ofrecen luego la infantería ligera Jägger, la mejora, o sea el G43 para los fusileros o Panzergranadier Para los granaderes o Panzergranadier, que está muy bien Es una mejora que ya vimos el otro día con la doctrina de infantería Jägger Y bueno, es una mejora que es bastante eficaz Permite a los fusileros no solamente ser eficaces cuando están quietos y en cobertura Sino que cada vez pueden disparar mientras andan Le da armas semi-automáticas como los Garan que llevan los fusileros americanos Está bastante bien Y luego tenemos las tropas de asalto Las tropas de asalto son muy parecidas a las de la infantería ligera esa que sacamos el otro día de las casas La de los OKV Y bueno, me es parecida pero no es exactamente igual Dado que aquella viene con fusiles de larga distancia No recuerdo exactamente cuáles llevaban ahora mismo Pero bueno, llevaba fusiles de larga distancia y este no Este lo que te va a permitir es mejorar un Panzerrek O una STG me parece que es lo que te permite O STG o MP44 no estoy seguro Pero bueno, te permite sacar un pelotón de infiltración Una especie de comandos que sacas de las casas Y puedes otorgarles pues o un lanzacohetes contra infantería O sea, perdón, contra tanques O una ametralladora para convertirlas en tropas de asalto contra infantería Pero está muy bien, está muy bien Porque te permite esa versatilidad de elegir si convertirlo en un cazatanques O en tropas de asalto contra infantería Y lo puedes sacar de las casas Además de las granadas estas típicas dobles que tienen los Panzer Garnadier Que también los llevan estos, si no me equivoco Y bueno, la verdad que está muy bien Lo sacas de una casa, tiras una granadita Están genial Luego nos ofrece el humo El maravilloso humo de las tropas del eje Que para sacar tanques te sirve para hacer cobertura para huir Cobertura para entrar Cobertura para cubrir a tropas de ametralladora Y entrar luego para adentro El asalto, o sea, está muy bien Es un humo que es maravilloso Y por último el Astiger ¿Qué es el Astiger? Bueno, el Astiger es un Tiger Que viene ya con las tres estrellas de veteranía Y todas las mejoras que obtiene por veteranía del tirón Ya, según lo sacas ¿Qué tiene este Tiger? Bueno, aparte de que cuesta 800 de efectivos y nada de gasolina 800 de efectivos y nada de gasolina Lo que hace es que mientras ese Astiger está en juego El combustible se reducirá en un 90% Y los efectivos en un 25% hasta que el Astiger sea destruido O sea, te dan un Tiger por 800 de efectivos Con tres de veteranía Muy grande el tipo Pero durante un tiempo La gasolina apenas te llega Porque se reduce un 90% Así que apenas te llega a nada A un 10% de nada Y los efectivos se ven reducidos también a un 25% O sea, que también tienes menos... Un 25% ¿no? Sí Por lo tanto te llegan menos efectivos también Menos tropa Así que bueno, es un vehículo que está muy bien En un momento dado te puede dar... Remontar la partida o lo que sea Pero ¿en qué momento puede ser más útil? Yo creo que el momento más útil es ese En el que estás un poco delicado de tropas o lo que sea No tienes efectivos, no tienes gasolina Estás un poco arrinconado Pues lo sacas ¿no? Pues si no tienes apenas mapa Y estás arrinconado Y estás un poco perdido Pues tener un Tiger con tres estrellas Aunque tengas menos efectivos Pues te viene muy bien en ese momento Para recuperar mapa Y recuperar la partida Que luego te lo matan Bueno, da igual Digamos que estás perdiendo Y has vuelto a entrar al partido ¿no? Tienes oportunidad de volver a ganar Entonces pues yo lo veo más para esa opción Ahora bien Puedes usarlo en cualquier momento O sea, que tampoco es esto... En ese momento Es el momento que te puede salvar el culo Pero vamos, que lo puedes usar en el momento que crees oportuno También te puede servir para rematar una jugada Que ya tengas bastante sentenciada O bueno En fin, tienes un montón de opciones Pero yo creo que ese es el momento quizá más efectivo ¿Vamos? Vaya Ha decidido que no quiere disparar A ver Bueno, pues eso es lo que nos trae La rama de... La rama de esta De doctrina de élite Que tienen las Tiger Y nada Vamos a darle cañita ya a la partida Que he hecho Bueno, dos ametralladoras Dos granaderos Y no me ha dado tiempo mucho más Porque he intentado explicar un poco Lo que trae el comandante Pero ahora retomamos la partida He tomado la mitad izquierda Les voy a dar Los fusiles Estos A los granaderos Los G43 Cuidadito con el mortero Está un poco cabrón hoy Me voy A este también le voy a dar los fusiles Y vamos a tomar la parte derecha Voy directo aquí Y voy a colocar aquí La ametralladora Un mortero Ya me imaginaba yo Que estaría dándolo todo En la parte izquierda del mapa Y aquí a la derecha No había dejado nada Porque al fin y al cabo Lo que tiene es mucha infantería Bueno, mucha Lo normal vaya Y un mortero por ahí Pues nada Ahora tomamos la gasolina De la derecha Y no pasa nada Solo voy a sacar Dos granaderos Porque no voy a utilizar Tropas de élite Y no quiero tener Una aglomeración Muy alta de infantería Con aliados Suelo usar más infantería Porque hace falta Pero con alemanes Prefiero tener Con alemanes Ya sea el eje O Los dos bandos del eje Vamos Quiero decir Que me gusta tenerlo justo Vamos a pasar A la oficina Tenemos resistencia Ya está Se mata A la dotación De vocero Al spot Yabón A prisa Vamos Los tanques Tienen la capacidad De defenderse Tachán Esa aplicadora No me gusta nada Pero veis Ahora puedo coger Y hacer zoom TAC anti-tanque Vamos a traer aquí Esta metalladora Voy a tirar humo aquí Con el mortero A ganar tiempo Ojito que me tira la casa Joder, le cuesta cargar Nada, me lo llevo Tu sector ha quedado aislado No, no me ha dado tiempo A No me ha dado tiempo A sacar el bazooka Pero bueno Ahora volvemos No pasa nada Lo dicho Tenemos la parte derecha Del mapa De acuerdo Volvemos a la base Granaderos en marcha Es hora de moverse Desmonten ese tubo Nos vamos Vamos a por ello ¿Qué tiene esto? Al darle la actuación Fijaos Me sale la detección De vehículos Por teniente de munición Te dice Donde andan Los vehículos De la zona Los vehículos enemigos Aparecen en el minimap Así que estaba Bastante curioso Al darle El Panzerregg Si no le damos El Panzerregg No Estas son Las tropas Estas de élite Que comentan Con la STG Me parece que también Nos dan una habilidad Pero no recuerdo ahora Cuál es Luego Si me surge la oportunidad Lo probaremos Vamos a ver Por aquí De por sí De por sí No recuerdo Que fusiles llevan Ahora os lo digo Nada Llevan unos ZAR 98 Así que son buenos A larga distancia Pero un regalito De estos Siempre es maravilloso Sobre todo Si estás mirando Lo de abajo Que está con la picadora Ahora mismo ¿Veis? Me he dado cuenta Que está manejando la picadora La ha traído aquí Y evidentemente Si está con la picadora No está con esto Así que si no está pendiente Se come la granada Y una granada De esas duele Duele mucho No pasa nada Abandono esto Voy a hacer un búnker Con un puesto médico Para tener las tropas reforzadas Bien de vida Y eso Bien Colocándome minas Dejamos aquí el pelotón Que está infiltrado A ver si aparece la picadora Y le pillamos bien Ahí está la picadora No le voy a poder la segunda No No le voy a poder la segunda Ahora viene a cuerpo a cuerpo Le voy a tener una granada Tordidora Y estaría bien No Me voy Me voy Me voy Estaría bien Después de la turidora Haber lanzado la La Esta La granada de fusil Pero bueno No ha surgido Le voy a dar Cazacarros también A este otro pelotón Me llevo Me llevo todo Porque Bueno Nada Porque ese mortero Está teniendo un terío El cabrón No le bajas Lleva ya Tenemos nuestros responsos ¡Caminemos! ¿Y cuándo vamos a disparar? ¡Listos marchen! ¡Pelotón! ¡Listos a... Cerra nuestro Reclamando territorio ¡Papazón de granada! ¡Ya! ¡Salgan y tenemos! ¡Aguantamos! ¡Avanzamos hacia una nueva posición! ¡Desmonten esta metralla torre! ¡Pelotón! Voy a dejar aquí Los dos pelotones Antitanque Y entro con los granaderos Los dejo aquí En el arbusto este Y se quedan camuflados Ahí está No se les vea Y voy a tomar esto Entiendo que él Asomará por aquí Con la picadora En algún momento Les voy a decir que no disparen Porque si no se van a delatar Van a disparar aquí Y se delatan Y no quiero El búnker Puesto médico Voy a hacer otro elijo de gasolina No hay elijo Vamos a ver ese mortero Vamos Que está aquí al lado Que está aquí al lado El suyo lleva nueve bajas Por favor ¿Cuántos llevas tú? Seis No podemos ir tan mal Ya, ahí voy Me lo van a matar Joder, vaya hostia Me ha dado el cabrón Mira, mira Dos hostias Venga Puntería tiene Voy a dar una sorpresita Salgo por aquí Vengo aquí Uy, iba a tirarle Pero se ha retirado tan rápido Que no me ha dado tiempo Pero puedo tirarle aquí Porque yo creo que se va a acercar Ahí va Bueno, vale Pues nada Ha tenido suerte Me voy ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a recuperar bien la infantería Y lo siguiente va a ser un panzer Esto es lo que yo estaba esperando Pues no creáis que lo he hecho mucho Bueno, a este botón le vamos a dar Cuando tenga munición suficiente Le vamos a dotar con antitanque O sea, antitanque no, perdón Antinfantería Son los STG, sí STG 44 Ah, ya va a la granada de fusil No, no va a ir Bueno, hemos tirado una Al menos ¿Eh? Pues me han matado un pelotón Con eso sí que no contaba Panzer IV No contaba que no perderé ese pelotón Pero bueno, me la he jugado bastante Por tirar la granada de los cojones Estaba tan junto, tal junto al pelotón Que pensaba que de una granada Podía tirar el pelotón Y por eso me la he jugado Pero bueno, ha sido un error La cosa es que no he perdido uno, no He perdido los dos Todavía no sé cómo Porque los he retirado Bueno, no sé No sé cómo todavía Pues eso ha sido Muy mala idea Muy mal gesto Fijaos que viene por aquí Este viene No, no Perdemos un sector Ala Adiós ingenieros De un tiro Estaban muy tocaditos los pobres ya Vale, ya podemos darle STG Muy bien Qué buena puntería Muy bien Qué buena puntería Venga, falla otra vez Menos mal Y es que no lo retira Bueno, una gasolina necesitamos sí o sí Así que vamos a por ella Pero no vamos a ir a la ligera Dejamos aquí los cazacarros Porque en cualquier momento Me vendrá con Con el Sherman Y alguna mierda más Y habrá que darle caña Pero esta picadora Que he sobrevido ya A los cazacarros Pues voy a darle yo también Un poquito de Acabar con ella ya Cuidadito Avance táctico Ah, pues Mira, el avance táctico Es muy bueno La tienen con los Thompson También Los La tienen con la Thompson También Las tropas de De los comandos Los que A los que me estoy enfrentando Yo ahora ¿Cómo se llaman? Joder Los Rangers Y Y de verdad que es muy bueno Lo tienen también los Rangers Y los paracaidistas Creo que también la tienen O sea, vosotros le dais Se va acercando suave suave Pero van apuntando Es un avance táctico Que llaman Y Eliminan mucho Infantería Da mucha caña De cierto he sacado Otros ingenieros Así que Los saco Que no recordaba yo Cuál es la habilidad Que nos daban Cuando sacábamos Cuando sacábamos Estos Y les dábamos la SPG No recordaba cuál era Pero bueno Ya sabemos cuál es Visto lo visto No voy a sacar más granaderos Porque he tenido muy mala suerte Con ellos En esta retirada Desde aquí en medio Me la dejó un poquito Para lanzar una granada Por intentar matar un pelotón Y al final en la retirada Me han matado Los dos pelotones Así que no voy a sacar más Me voy a apañar Con los estos de asalto Las tropas de asalto Que sin ningún problema vaya Además la tontería De las habilidades Que se camuflan Es que si la jugáis bien Este comandante Es bastante bueno Me voy a poner aquí En medio a reparar Aunque me vea Me da igual Si viene Le voy a dar con esto Así que Bueno Este ya lo tenemos Vamos a por este de aquí Hace que el mortero Va haciendo daño también La voy a acercar un poco más Voy a sacar otra de tropas No tengo una casa a mano Bueno esta Ha servido lo que hay Una ametralladora Una granada Que le voy a tirar aquí Me voy a quitar el mortero Encima que lo estoy deseando Por cierto Me ha matado la ametralladora Al final No se con que Me imagino que el mortero O algo Pero bueno Tenía ganas de quitar Ya ese mortero De encima Y ahora vamos a ver Si cae un poco en la trampa Fijaos Me viene con dos tanques Y el mío se me está mareando En el punto este Que no sabe si ir Por delante o por atrás Le voy a meter el sprint Voy a ir marcha atrás Y después del sprint El humo Y vamos a ver Si cumple su Estoy arriesgando el tanque Porque confío en los cazacarros Pues no Mal confío Porque no han sido capaces De acabar con él Y casi me quedo yo sin tanque Pero se ha arriesgado Para acabar con el Con el tanque Y nada Saco otro Panzer IV Todavía está los 17 puntos Que vale este tanque Probable que no me da tiempo Ni sacarlo Pero bueno Ahora cuando llegue a 100 Le vamos a dar también S&T G Listo Bueno vamos Vamos a bajar abajo mejor Les voy a quitar La habilidad de atacar Esperando que sí puedo Cazar un tanque Y voy a evitar Que me quiten este punto Pues porque lo necesito A muerte Vaya Vamos a tirar Una granada aturdidora Bueno Se marcha Este tanque está listo Lo llevamos aquí Ahí viene Ahí viene el Jackson Vamos a poner Vamos a asombarnos Por aquí con el Panzer Bueno Primer tiro rebota Genial Todo es bien Es cuando la máquina No quiere Me he tenido que ir Porque los dos hostias Me dejó hecho polvo Pero bueno Este no se lo lleva Ahora le damos Dando marcha atrás Tenemos el humo Con todo en él Uf, 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 uf Me ha disparado muy rápido Tiro el humo Me lo llevo Y tenemos el otro Le voy a meter el sprint Y hemos intentado jugar Con su torreta Bueno, no ha hecho falta Ha caído ya Esta base Esta base Tenemos que defender la estrella En nuestro territorio Pues si la pierdo Ya no tengo puntos Fijaos que en los puntos No he estado muy pendiente Y ahora pues Tome paso a factura Un poquito estos Que también tienen Pues como voy a acercar Porque no parecen muy efectivos A esta distancia Me voy a colocar aquí Una granadita Y bueno Yo creo que ya no puede levantar No me va a dar tiempo Estaba intentando también Que la partida se largara Para poder sacarlo Aunque sea que lo vierais Pero es que Bueno, tiempo sí que hay Yo creo que igual lo puedo sacar Me falta medio punto nada más ¡Vala! Venga Pues nada Aquí salen las taigas Veis como han bajado los efectivos La munición se mantiene Pero los efectivos Y la gasolina Baja un montón Y aquí lo tenemos Bueno, tenemos esto Y el sprint este No tiene más Pero bueno Es un tanque que es bastante duro Y tiene las mejoras Quiero decir Dispara con más frecuencia Dispara con más precisión Y mayor alcance Y la primera Que es la del sprint ¡Pancha! ¡Talje de enfrentar! ¡Pancha 4 listo! ¡Coged las herramientas! ¡Hay que reparar cosas! ¡Talje de cumplir valor de defecto! ¡A espera! ¡Pancha! ¡Listo para avanzar! ¡Pancha 4! ¡Las fuerzas enemigas Se aseguran nuestro territorio! ¡Estamos en camino! ¡Esto para avanzar! ¡Pancha 4 listo! ¡Hasta 4 listo! ¡Hasta 5 listo! ¡Soy de la stun! ¡Talje de enfrentar! ¡Fuera de afecto! ¡Pancha 4 listo! 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 así de golpe pues te puede ayudar mucho en la partida la situación se vuelve crítica, solo nos quedan 50 puntos ahora va a defender un poco esta y a ver si gana que bueno tampoco vamos a dejar que nos gane, intento alargar la partida para esto pero fijaos el Tiger me lo van a matar a base de bazocazos eh, pero bueno 25 bajas de hecho eh, me lo voy a llevar, igual lo puedo salvar incluso es un cañón anti-tanque lo que debe de haber por aquí hemos perdido un pelotón de gran adversario que me han dejado aquí? un bazoca? no, no lo quiero hay que preparar los atapadores bueno, ya habéis visto las Tiger sacar pase ingenieros por reparar más rápidamente esto casi prefiero contra el disparar contra la infantería de saco y ya vamos a usar esto, le damos al táctico y mira como hace el daño una salvajada eh esto del avance táctico es muy bueno también lo tienen los con la Thompson también lo tienen los paracaidistas y la tienen los rangers, es una habilidad muy buena y este está viendo lo de los puntos y se piensa que todavía puedo hacer algo pero no esto no puede hacer nada así que nada aquí tenemos la doctrina de élite y eso, así la veo yo al menos las Tiger es un Tiger normal simplemente te sale con tres estrellas y te puede servir en un momento dado para darle la vuelta a la partida pero a mí lo que más me gusta es las tropas esas de élite y las habilidades estas la de avance táctico ese es brutal que también ya os digo lo tienen los paracaidistas aliados también los americanos están muy bien y bueno y la habilidad de de cazar carros pues en fin eso de que te salga en el minimapa no es malo pero a mí me conformo con que tengan un Panzer Rek y se camuflen con eso ya es es suficiente para una emboscada atacas con el Panzer IV te vas retirando y cuando te siguen pum aparecen los dos tíos que estaban invisibles detrás de unos arbustos con el Panzer Rek lanzan un par de proyectiles y le dan la vuelta y luego es el Jackson el que huye del Panzer IV y nada pues así va esta doctrina espero que os haya gustado si eso pues animaos a comentar y suscribiros y hasta la próxima